¿Cuál es el concepto de paisaje? No sé si alguien se atreve a expresar en sus propias palabras qué es lo que significa paisaje. ¿Alguien se anima? Por ejemplo, tú, compañero de ASPE. ¿Tú cómo definirías el concepto de paisaje? En cuatro palabras, como si fuera un tuit. Pues, lo mismo del que he dicho antes, todo lo que ves. Todo lo que ves. Eso es súper importante y es uno de los pilares de ese concepto de paisaje. Perdón, a mí me ha gustado, Alejandro, cómo lo ha definido también. No te he oído. La suma de los elementos. La suma de los elementos. Es eso y más allá, porque no solo es la suma de los elementos. Cinco dedos hacen una mano y una mano es algo más que cinco dedos. Definiendo el paisaje como un compuesto de diferentes elementos, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las relaciones que se forman y que se mantienen en esos elementos. Donde se introduce el concepto de dinamismo, de dinámica del paisaje. El paisaje hoy en día es entendido como algo dinámico, no como algo estático. Pero permitidme que hagamos un poco ese hilo histórico de lo que ha sido el concepto de paisaje. Ha sido diferente la aparición de ese concepto en Oriente y en Occidente. En Oriente fue mucho antes, sobre el siglo IV, en China, se acuña un concepto que es Shanshui. Que significa agua-montaña. Es un vocablo de dos conceptos unidos. Agua-montaña. Ahí veis que va un poco esa idea de diferentes elementos que componen una imagen, ¿no? Una imagen concreta. En Occidente, sin embargo, empieza a manifestarse la atención sobre el paisaje desde el arte. Sobre todo desde la pintura. A partir del Renacimiento y hay una escuela, que es la escuela de paisajistas holandeses, que es un poco la referencia en esa época. Estamos hablando del siglo XV, aproximadamente. Entonces, el paisaje empieza a verse como algo más que el simple trasfondo escénico donde se desarrolla una actividad o donde se representa, o digamos, el escenario de atrás de una imagen que era la principal. Empieza a cobrar sentido en sí mismo. La valoración estética del paisaje. Y ese primer concepto permite estudios desde esa dimensión del paisaje, desde su valoración estética. Más tarde, es en el siglo XIX, cuando empieza el concepto de paisaje a desarrollarse desde la dimensión científica, sobre todo desde la geografía. El paisaje ahí determina, siempre el concepto de paisaje determina qué tipo de estudios y qué tipo de aproximación a ese concepto se realiza. En este caso, el paisaje es entendido como la forma de un terreno. Por lo tanto, el análisis va enfocado a la atención de las formas. Ahí aparecen en los vocablos alemanes como Landschaft, que significa modelado del paisaje. Está etimológicamente relacionado también con Landscape. Y si veis, empieza a acoplársele una dimensión territorial a ese concepto. No solo lo bonito, lo estético es paisaje, sino que una parte del terreno, aquella que es perceptible por la mirada, es decir, aquello que puede ser percibido. Ahí el observador, que comentábamos antes, la percepción del paisaje juega un papel muy importante. Sin percepción no hay paisaje, el paisaje es un concepto, un constructo mental. Estamos en esa fase donde empiezan a desarrollarse los estudios científicos en torno al concepto de paisaje. Y aparece una teoría muy interesante, a mediados del siglo XX, sobre 1950, que es la teoría general de sistemas. Si estáis estudiando ciencias ambientales, biología, ecología, os sonará esta teoría porque ha marcado, a partir de ahí, todo el desarrollo científico. La teoría general de sistemas marca un cambio en lo que es la aproximación científica de muchos campos. Incluso la tecnología últimamente se nutre o parte de esa teoría. En este sentido, el paisaje, los ecosistemas se van a definir como un conjunto de elementos, la biología, todos los campos científicos han bebido de esa teoría. La aproximación al estudio de esto es a través de los elementos que integran y de las relaciones que se establecen entre esos elementos. ¿Por qué ha habido un nuevo resurgimiento del concepto de paisaje después de estos estudios? ¿Por qué salta del ámbito académico, donde en universidades, centros de estudios, se habla de paisaje, pero no todavía en la calle? ¿Cuál es el momento en el que eso salta a la calle, a la política, a la sociedad, el término de paisaje? ¿Qué es la fase en la que nos encontramos ahora? Bueno, pues es sobre todo a partir del aumento de la conciencia ambiental, está claro. Cuando se hace evidente que el paisaje que anteriormente era entendido como algo permanente, inmutable, y que no cambiaba en lo que es la escala de una vida humana. Cuando tras la revolución industrial los cambios empiezan a ser más severos, más rápidos y más profundos, aumenta la conciencia ambiental en el sentido de que empezamos a darnos cuenta de que hay una gran capacidad de transformación y tenemos una gran capacidad de cambio y los paisajes que antes eran permanentes, inmutables, estamos viviendo ese proceso de cambio. Como en la duración de una vida humana podemos ver como un paisaje puede cambiar muy rápidamente. Por ejemplo, es una cartera, una extracción de una mina a cielo abierto, por ejemplo, como decía, grandes infraestructuras, embalses, que inundan pueblos, que cambian totalmente la fisionomía de ese paisaje. Ese es el momento en el que nos encontramos. El paisaje ahora va a ser un concepto integrador, en el que además de esos elementos, de esas relaciones, se añade una valoración cultural. Se le añade la valoración del paisaje entendido como un patrimonio, como algo propio, como una seña de identidad de un territorio. ¿No os ha pasado que cuando habéis ido de viaje, habéis estado cierto tiempo fuera, cuando llegáis a casa, volvéis en el avión o en el tren, os va sonando ese entorno y os entra una cosilla como de ya me identifico con esto, ¿no? Siento que ya estoy en casa, seáis de donde seáis, ¿no? Pues ahí es donde radica, en ese sentimiento, donde radica esa nueva concepción del paisaje como una seña de identidad, como un valor patrimonial y también como importante para la calidad de vida de las personas. Todo esto empieza a hacerse eco en la política y surge el Convenio Europeo del Paisaje. Esto es una figura, un instrumento de referencia en lo que es el inicio de la legislación en materia de paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje se firma en el año 2000 en Florencia y constituye un hito porque supone el primer reconocimiento jurídico del paisaje, es decir, al derecho al paisaje, a tener un paisaje, digamos, que contribuya a mejorar la calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.